Muy buenas a todos, soy Rusiti y hoy os traigo otro gameplay de Forza Motorsport para PC. Iba a decir Xbox, pero no. Ya sabéis que Xbox de momento, pues lo tenemos ahí un poquito abandonado. Estaba jugando en PC porque tengo un PC. Mi PC soñado sí y no. Por una parte sí, pero por otra no. Hay cositas que no me gustan de él. Pero bueno, es un PC en condiciones. En condiciones, sí. Sí, sí, sí. Bueno, venga, vamos allá. Todo para traeros y para que yo juegue a tope y para traeros a vosotros los mejores juegos, en el mejor aspecto visual que pueda traeros a YouTube. Vamos allá. Hostias, tú. Joder, tú, cómo ha entrado aquí el colega, ¿no? Entra el colega muy... Muy de aquella manera, ¿no? Venga, vamos a dar una vueltecita. ¡Ostras! Esa no ha ido... Esa curva no ha ido bien. Esa curva no ha ido nada bien. Esa curva no ha ido nada bien. Esa curva no ha ido nada bien. Ya está. Esa curva no ha ido. Esa curva no ha ido. Esa curva no ha ido bien. Ah, bueno, está bien. Esa curva no ha ido. Esa curva no ha ido. 1.36 Joder Bueno, 1.32 Pues no ha ido No ha ido tan bien No ha ido tan bien En esta carrera sí vamos a sufrir En esta carrerita Vamos a sufrir un poquito Bueno No, no, no Sí, recomendación de bajar la dificultad O sea, de subir la dificultad Tú estás tonto La dificultad está justa Hay en carreras que se me da mejor, carreras que se me dan peor Esta se me va a dar peor Por ejemplo No, no No, no 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 Joder, joder, joder Me han echado de la Me han echado del circuito Totalmente O sea, me han echado del circuito totalmente Un momento, chicos Dejadme ver una cosa Vale, ya estoy, ya estoy Perdona Joder, vaya hostia, tío El coche me ha amabullado Ya estoy En el capítulo La justicia El coche La justicia El coche El coche El coche Me vas a dejar adelantarte Venga, vamos Venga, vamos No logro reducir mucho la distancia Es más, me amplían la distancia, no sé por qué No logro reducir mucho la distancia, no sé por qué No logro reducir mucho la distancia, no sé por qué No logro reducir mucho la distancia, no sé por qué No logro reducir mucho la distancia No le alcanzo al cabrón este No logro reducir mucho la distancia, no sé por qué Puerta final No logro reducir mucho la distancia, no sé por qué No logro reducir mucho la distancia, no sé por qué No logro reducir mucho la distancia, no sé por qué Oye, pues cuarto no está mal El cuarto no está mal Cuarto no está mal Cuarto no está mal Pues no está mal Uh, son dos cositas Bueno Un momento chicos Ahora vuelvo Hemos vuelto, vamos a ver Vamos a ver que nos toca ahora Bien Seguimos yendo primero Pero Buf Este es el último La última carrera del campeonato Pero Buah Está la cosa ahí Uh, este es largo Este es largo Este es largo, largo, largo Tiene una recta bastante larga Bueno Bueno, pues vamos a ver La Virginia International La Virginia International 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 Con tantos cambios de elevación rápidos y pronunciados Deberás mantener los ojos en la pista para planear cada movimiento International International Vamos allá Frena Frena Hostias Este circuito es una locura Tío Este circuito es una puta locura Es muy locurón Es muy locura 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 ¡Suscríbete al canal! Voy muy a tope. ¡Hostias! No voy mejor porque he perdido casi el control ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! no vamos del todo sobrados, eso es así, no vamos del todo sobrados, pero ahí ha ido, bueno pues venga, vamos allá, que sea lo que dios quiera a pam 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 voy a morir pero por qué fre- no me deja adelantar joder ayer que voy ayer 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, última vuelta! ¡Vuelta final! ¡Suscríbete al canal! 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 victoria, victoriosa, victoriante ole, 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 los girasoles pues si, hemos ganado bien, bien, bien y nos quedan solo siguiente campeonato, tiene buena pinta el este también y luego nos quedan las las open class tour que de jugar con coches antiguos, digamos, pues ya creo que una solo esta de aquí y luego tenemos destacados, que esta ya sabéis que son cochazos, así que nada, vamos continuamos en el siguiente gameplay, así que muchas gracias por ver de nuevo, hasta el próximo, adiós